Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, wey le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy dulce, yo soy pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú muevas el culo, fenomenal O yo debo orarte como animal Si no sos benijo, yo debo esperar En mi camino voy a celebrar Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tuitex, pa' entonar Salió de Rosetola Ey, ey, estaba perdida Y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día Por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un igua en la disco voy a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho Bad Bunny, babe, 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 babe Salió de roce al poblao' Ey, ey Estaba perdido y ahora anda entolao' Ey, ey Uno prendido y el otro están rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra el bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, si por vida Dime, lo de hoy no lo tiene que postear Dime, lo de hoy no lo tiene que postear Dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí Tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta Que me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla Ustedes no saben Lo que están en alta mar con 200 cuero Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Ay Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vestapen Después llego Checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando Mi artillo es lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro La familia está en Monaco J'avais 20 años Yo caressé lo tanto Y yo he de la vida Como en dos de la muerte Yo vivré la noche Sentanté sur los ojos Que fluyeron el tanto Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron También con Dicopio Me preguntaron que como me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo Multimillonario Digo De billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trato Se lo dejo el odio Uy Querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito Don Veno De los Beatles John Lennon A mis nietos Cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas Los pompis Los senos Y a mis haters Un F40 Sin los frenos Pa' que Pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que es pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendepe Llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un Philly La familia está en mo Nunca Nunca Yo caressé el tiempo Y jugué de la vida Como en juego de la muerte Y yo vivía la noche Sin contar con mis días Que fuyaient en el tiempo Ay si tu mam te quiere parar Dile que no Ponte la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu Porque tu Porque tu Que levante la mano Todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo Yo voy a josearlo entero Un día de esto Llega mi amor verdadero Pero Quiero hacerme rico primero Dos mil veintiséis Y yo sigo soltero Doble U Ando con todos mis vaqueros Me monté en la cyber truck Y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobi Sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo Un heredero Voy a extrañar la calle La disco y el putero Pero yo voy a seguir Hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será Mejor que el anterior Yo lo sé Que tu te ves mejor La ropa interior Yo lo sé Yo lo sé Ey Yo seré Ta monte bandido Miguel Bosé Pero hasta ahí Hasta ahí Mami hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana Yo no sé qué va a pasar Me siento triste Pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey Por ahora celibato Voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día Cien millones va a tasar Al corillo entero Los voy a engrasar La vida es bonita La voy a abrazar Trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo A mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar Ey Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow Diablo pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro Tengo que cambiarlo hoy Porque mañana Yo no sé qué va a pasar Me siento triste Pero se me va a pasar Je Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La 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 Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby yo soy un peligro Ey Yo por nadie voy a cambiar Ey Siempre voy a campear Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No fulano de tal Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas No vayas malinterpretar Pero estoy enfocado Puesto pa' apretar Por el momento contigo no puedo estar Je Yo siempre sigo un higueputa Desde gestar Je Cierra la puerta cuando salga Y pon él no molestar Oh ah Oh ah Oh ah Oh ah Oh ah Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecito Tú eres bebesota Friquito Una masa te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te heche si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me límites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' a tiranle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' a tiranle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme con todas Pa' una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Titi me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Busca a una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby grave Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así No quiero ser así No Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte no Antes de que salga el sol Vente al acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Gracias Nena Quiero a ti que se atreva Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Ey Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero Todo se ha complicado Como si ser mujer Fuera un pecado La demonia ha despertado Ey Una guerrera Una de arco Temperamental Ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú Y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey Mírale como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita Helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ma y reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana No se ve contenta No Lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi casi por dentro se desborona Shashi Carly se ve cabrona Shashi Carly se ve cabrona La vida va Como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey Andrea hace tu y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mi No quiero que le den respeto y luego No quiero que le den respeto y llame A mi mente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar, que diga lo que sea Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es, yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me espera sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al 11 en el modo avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una con en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump, yeah Puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como vina que tiene su plan, ve Pero en la cocina, pero en la merquesina Que quiero meterte vecina ¿Te gusta mojarte? Yo tengo piscina ¿Te gusta la retro? Las de tus ebos son chinas Sí, china No sé por qué las patrocina No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacerle Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo te buchito Fendi Con tu novio ni la espuma Fendi Que este es el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba? Tú con ese nalga, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una por la, baby, doy mi fortuna Si le busca el play en el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mija la bebé Trépate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solida, rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas, rápido la tonta, bebé Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me sensata Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero o el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero, pero dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Vasme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz la apague Toda una jefa me mira en la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah Jason llamado Un escogido de los mejores del mundo W, el conejo malo Ozuna, almighty Luya Mambo Kings Los muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Haciendo plata Drop Kings, drop Kings Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Yeah, 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 yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce Y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido trastornado Escuchándome hasta el pis, baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teño en la videla no lo has escribrao El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y es un faturado Y ya 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el paré, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, pique tuva, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nước En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscoño Quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Verte en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos contique Tú lo que quieres que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tenga suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte Buenas noches porque te apuestes Y si se da Pa'l fin nos vamos Y aquí ojalá digas que sí Vamo' a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta O sea, el gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi pateo Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte Tú eres arte Igual que tu flow, Dios lo bendiga Llega y tenga suerte Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo No podemos perder Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Malditos años nuevos Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabí bajo Me veo gordito, nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando a coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error No sé, no Porque ya tú no me quieres No, no Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Ey, yo le pregunto por ti Ok Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Imaginándote Metiéndome Metiéndome de to' Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regreso ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En las noches oro Pero tú no me haces coro A cien por el Teodoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichon Jalarte pa'l pelo, despeinarte toda Despesteo y chao pa'l beautychon En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichon Los polvos contigo ma' son especial de dichon Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome las luces y to' los pares Viviendo whisky, fumando hogares Ey Tirando celulares Ey Depresivo el care Ey Buscando una shorty Chori Que el corazón me repare Mami Que me ve si me lo pare Pero Ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Viviendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario PORQUE Todas están pendientes a ti Pero tu puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el oberar Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía Pero yo soy tuyo na' más Pero tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Dime lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Tú me sigues Mami me tienes hookeao' Si Si fuera la guru Me tu hubieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gástalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing A los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora El cora Estudiosa Puesta pa' ser doctora Pero Pero Le gustan los títeres William de motora Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Pero te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me interese Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Si no nos dejamos ver ¿Quién va a hablar? 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 Sí, mía Lo que soy un m Mash Lo que είas ¿Quién va a hablar? Adjustment ¿Quién va a腥? Yo voy a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Feltro Bad Bunny, baby, baby Salió de Roser, poblado Ey, ey Todo perdido y ahora andan to'l lado Ey, eh Uno prendido y el otro tan rolao Ey, eh Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andan solita, andan con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso, no hay olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no derro Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe al G por vida Mami bronceadita solita Dime 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 Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí Tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla, ustedes no saben Lo que es, están en Altamar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego beta, pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando en el tío, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Crema, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trato, se lo deja el audio Querido diario, hoy me depositaron A los Grammy nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que espas descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej Pero llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia está en mo' No, no, no No, no, no Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Ey, que levante la mano To' el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo Yo voy a jocerlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con to' mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Tamente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey, por ahora se le iba a todo Voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Más las vibras pa'l carajo A mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey, viendo la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Ey, siempre voy a campear Mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocado Puesto pa' apretar Por el momento contigo no puedo estar Je, yo siempre sigo un hijueputa De este gestal Je, cierre la puerta cuando salga Y pon él no a molestar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subieron las fotos los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea Vean lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ellas les metían Un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que jugaba bombón Jugaba, jugaba bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas pa' una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrido y quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, donde el acelerador Te vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Tú y yo Tú y yo T u y yo T u y yo Tú y yo tú y yo yo no me dejo llevar de nadie yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y de lunar servita de tu boca si yo estoy loco tú estás loquita pero baby como tú no hay otra quiero regalarte girasoles y para la playa y buscarte caracoles cuando estoy contigo yo no mire roles como a bailar doscientas canciones nadie me pone como tú me pones yo le hablo a dios y tú eres su respuesta aprendí que los momentos lindos nunca cuestan como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta y el sol supuesta cuando estoy encima de ti de ti mami yo me olvido de todo de todo no se falta nadie aquí solamente tú y yo antes de que salga el sol del acelerador me vaya sin freno y pierde el control nada más seremos todo tuyo acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós y solo mírame con eso y tan linda que con eso yo estoy bien vaya vuelto a nacer y solo mírame con eso y tan linda que con eso yo estoy bien me voy ha vuelto a nacer me voy ha vuelto a nacer a a a a a a a a Quiero alguien que se atreva Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla, ey Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo sea complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo sin soltar el vaso Le gustaba el basket Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de Yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea Cetto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien Hablan bien y yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que digan lo que sea Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Dime si me espera sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrola Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever al 11 La moda avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah Puri grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como guina que tiene su plan B Pero en la cocina, pero en la merquesina Que quiero meterte vecina ¿Te gusta mojarte? Yo tengo piscina ¿Te gusta la retro? Las de tus jebos son chinas Si chinas, lo sé porque las patrocina No eres el oficial pero oficialmente te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer es Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo te buchito fendi Con tu novio ni la puma fendi Que este es el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene empty Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba? Tú con ese narca, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una bola, baby, doy mi fortuna Si le busca el play y llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna, mía la bebé Trépate, llámalo como quiera Usted me dice que yo tengo flow pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solida, rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solida, rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas, rápido la tengo Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la azafata Ella desnuda o me mata Se caliente, se prende, se trepa Casi siempre haces un salsa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero, contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Tómate tu prisionero, la baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz la apague Toda una jefa me mira la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah Jason Llamado Un escogido de los mejores del mundo W, el Conejo Malo, Ozuna, Almighty, Luia Mambo Kings Hey, Desmond C Muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Dímelo, baby, baby Dímelo, baby Drop the Kings, baby Drop the Kings Drop the Kings Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah, yeah, yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto, bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el 14 y en la Navidad Y lo vuelvo en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Aún enamorados Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Ya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter Ey, cuido con ese malo, pero por dentro tú tienes alegría Si tú quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey, cuido con ese man que se va a romper Ey, ese booty lo va a romper Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, vi que estuva Mami, qué rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero por una playa por Bali Si no, KanKu Pide otro mos come on Ay Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me notas Notas, ven y chocas Conmigo que se joda Que se joda Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Verte en el VIP de leito Es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos bobos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más te rearte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más te rearte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí ojalá digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta O sea, el gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuestas Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Te apagé pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Igual que tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby Y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fuera cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Oh, dale go Oh, dale go Oh, dale go Oh, dale go Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces Que te lo metí Pensando en todas las veces Que tú vas pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvide Cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borréo tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pésame en ti Siempre cabí bajo Me veo gordito Nada que rebajo No sé por qué La vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé Nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco Ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco Ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Ey Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Imaginándote Metiéndome de todo Preguntándole a Dios El porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Y ando bien loco Mezclando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chorro Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por el bicho Jalarte por pelo Despeinarte toda Después te doy chajo Por el beautichon En ese totito Cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos pepedichon Los polvos contigo Más son especial edition Te lo juro Estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome las luces Y tú lo pares Vendo whisky Fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami Que me ve si me lo pare Pero No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando que hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo Soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Jpedo Mami Mami Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo veral Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu poco con la 40 y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu Romeo pero no santo A tu poco con la 40 y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía, mía El día de no favorito de tu mía El caco que tenía todas las Jorlan y las Nike Dile a este poco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Y que todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.